Quedé en un casting de 5.000 personas, ese fue mi primer proyecto en televisión, el famoso reality show protagonistas de novelas. Durante toda mi carrera un casting me ha dado un nuevo contrato en las mejores telenovelas y series internacionales. El casting para mí es la oportunidad para el nuevo contacto o proyecto, para crecer en influencia en las redes sociales, conectarte con gente del medio artístico, tu oportunidad de desarrollar más habilidades como figura pública. He tenido la oportunidad de estar del otro lado del casting como productora, buscando talento para mi stand-up comedy y todos los proyectos nuevos que vienen y me di cuenta de la necesidad que hay en aprender de cómo ir preparados a la hora de querer ganar ese casting que puede cambiar tu vida.